Mi saltillo siempre bien discriminado Por los tajes, por las bandas, por todo lo que ha pasado Te desaparecen tú saliendo en el periódico Y tu padre en la casa bien melancólico En los separos no sabes ni que te espera Tú bien educado, perro sin bajar bandera Como dos años yo anduve sin la matrícula Sin la licencia, pero esas putas son culas Espectaculares, a mí nunca me tembló Me las borró el culero del jericó Pero no hay falla, seguimos atacando Y tú dudando que es lo mejor que ha sonado En los eventos si no estamos pues no vamos No vamos a lamer los huevos a nadie, mi hermano La diferencia ya se ha visto hasta kilómetros Alterados como el puto del taxímetro Alcolímetros no me pueden parar Desde pequeño soy bueno pa' negociar Soy bueno pa' negociar Desde pequeño soy bueno pa' matar Quisiera que mis ojos se perdieran en la marihuana Mientras prendo la llama Soy amante de la cama Brotan almas Dislocándote la quijada Pentagrama, diagrama Nunca he sido un matemático Pero en cuestiones de dinero Soy como Pitágoras MC Sí, no das más Estación terminal Estoy en estado terminal Soy como un simbioante Lo más pesado del oriente Estoy renaciendo en un vientre Borrachales Dolor de muelas Ya no es necesario que sea fin de semana Todos los días consuma alcohol A la chingada A la chingada Sí No es necesario que sea fin de semana Para mandarte a la fregada A la fregada Maleducado me llaman Me dicen vete Otra vez la Sara Reventando esos ojetes Estamos serios Y el nombre no se censura Estamos invictos Sin perder nuestra cordura Me encuentro en la engordura Tragando mierda pura Bajen al charco Quito la sed como epura Mientras ellos Tragan nuestra estructura Nuestra estructura No me despido Porque sé que volveré Y si no vuelvo Perra recuérdame Cómo es que te follé Cómo es que te puse Ovejas negras Que están moviendo sus cuellos De mi playera La baila Cetrona estéreos La gente dice Pero que serio muchacho Me desconocen Si mentono Y aborracho Paseando Ando escuchando Mucho muchacho Cudriéndome en la mierda Amanezco crudo Bien gacho Crudo bien gacho La baila La baila Wunders Matals Sborrachals 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 Saborrachals Saborrachals ¡Gracias!